Bien, querido pueblo de Puerto Rico, vengo a explicarles por decimoquinta vez el tema del IVA. Sé que hay un pequeñito grupo de personas que todavía no entienden el IVA y que siguen haciendo y haciendo marchas a través de la semana. Les voy a pedir una cosita. A ese pequeñito grupo, compuesto obviamente por PNP, entre ellos el grupo de Ricky Rosselló y todos los que estudiaron con él. El grupo de Pedro Pierluisi y los pocos restantes que votaron por él en las pasadas elecciones. Y varios independentistas que todavía no saben si son populares, si están con el MOU, si están con Rogelio o cualquier partido que se inventen. Por favor, no hagan marchas. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Por favor, háganla un domingo, por la mañana, porque si no, empiezan a hacer tapones todos los días. Y después, ¿quién le echa la culpa? Al gobernador de Puerto Rico. Por favor, vi cartelones que decían, sí pueblo, no deuda. Quiero explicarles a ustedes lo siguiente. Si no pagamos la deuda, es como si usted no pagara el carro. Si usted no paga el carro, el banco se lo quita. Si no pagamos los bonos, el gobierno americano pierde el gobierno de Puerto Rico y se lo da en España. Imagínese usted, que en vez de en Loíza, no hay en Al Capurrio. Cuando usted vaya a Loíza, van a ver churros. Van a ver gente bebiendo vino. En España, la gente coge un nap a las 2 de la tarde. Usted es puertorriqueño que me está escuchando. Usted coge un nap a las 2 de la tarde, usted no vuelve a aparecer en el trabajo. Imagínese lo aburrido que sería la TV española en Puerto Rico. Usted iría a la playa y va a ver mujeres con el sobaco pelú. Usted no quiere eso. Usted quiere un gobierno que pueda sustentarse con sus gastos. Por eso yo quiero que usted, que me está mirando, vote por mí. En el 2016, para que usted vea como mi obra va a seguir creciendo. Los quiero con amor más IVA. Y quiero informarles que si quiere ver este mensaje nuevamente, o que yo vuelva a explicárselo, no se preocupe. Le voy a informar más en el Comba Agrandado este miércoles. A las 9 de la noche, por Obviamente, el canal que hace el mismo mensaje y saca más rating que todos los demás, guapa la atención. Y yo quiero ver.